El día de hoy andamos recibiendo a nuestros médicos en servicio social que efectivamente viene a fortalecer el modelo de salud comunitario de nuestro municipio. WIWILI, con comunidades inaccesibles, con comunidades en el río Coco, vamos a garantizar la salud, en este caso, de comunidades que están ubicadas en sectores inaccesibles. Bueno, yo inicié mi estudio de secundaria en el Instituto Augusto César Sandino, después de ahí cuando salí de Quinto inicié a trabajar como brigadista en el Guillermo Matute, luego después ahí trabajé dos años así de contratado, y bueno, después iniciaron con contratos que le llamaban de lucha antiepidémica, que pues fueron cuatro años los que trabajé ahí, desde eso pues estudiaba normal los tres años y hasta que llegué ahorita a hacer el servicio social. Bueno, desde que salimos de la comunidad a estudiar en la Universidad Huracán, salimos con ese objetivo de prepararnos para servir a nuestras comunidades.